Buenas noches gente, desde Teleantioquia les vamos a presentar hoy Don de Lenguas. Somos tres mosqueteros, tres lenguilargos y nos tiene que coordinar o moderar un hombre llamado Pascual Gaviria, quien está ausente. Debe que van a quedar solamente dos lenguilargos y yo voy a tratar de moderarlos, aunque es muy difícil moderar a este par de locos. El tema que vamos a tocar hoy es una historia del trabajo en Colombia, cómo trabajaban nuestros antepasados, qué pasaba con el trabajo indígena, con el trabajo de los negros y después a través del siglo XIX y hasta hoy, qué es lo que ha ocurrido con el trabajo entre nosotros. Sabemos muy bien que los indígenas no tenían esclavos salvo que capturaran a unos hombres en guerra y los ponían a trabajar para ellos. Sabemos también que había una institución llamada la MITA en la cual los indígenas vencidos tenían que trabajar durante un tiempo. Una institución jurídica percolombina que fue muy bien aprovechada por los españoles porque utilizaron la MITA. Pero sabemos que los españoles trajeron unas enfermedades que diezmaron a los indígenas. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Reinaldo? Bueno, hablar del trabajo, si lo consideramos desde las mentalidades cristianas y bíblicas, el trabajo se convierte en una suerte de castigo, ojo con eso. Y el trabajo, por el contrario, a mí me parece que también ha permitido el desarrollo humano, el desarrollo mental, el desarrollo del hombre, siempre y cuando él ese trabajo tenga la posibilidad de que el hombre no esté sometido ni sujetado por amarras. En este caso, cuando los españoles llegan en una empresa conquistadora, en una empresa del descubrimiento, en una empresa económica, llamémosla así, van también a someter a los indígenas que lamentablemente no alcanzan a resistir esa invasión. Y fuera de eso, los españoles les van a transmitir también una especie de enfermedades, pero eso es de doble sentido, digamos que las enfermedades son de doble sentido, ellos también se van a enfermar, sino que ese sometimiento de la mano de obra va a llevar al exterminio de estas culturas indígenas y por eso van a aparecer aquí los negros, los negros, como esa otra posibilidad de que el trabajo, mire que ahí sigue siendo el trabajo como un castigo, un poco de hombres que los han dicho, han dicho que será peor en la historia de la humanidad, el sometimiento de negros expulsados de sus tierras, esclavizados o los exterminios de grandes culturas, los negros de todas maneras ahí van a tener un asunto del trabajo forzado o forzoso, pero también van a dar unas lecciones de libertad, cuando la esclavitud, yo no creo que la esclavitud evolucione, evoluciona cuando se acaba la esclavitud, entonces ahí vamos a tener ese asunto económico de las mitas, de la minería en Antioquia y en Colombia, que me parece que va a haber también los negros y marrones, yo destaco mucho de esos negros y marrones, por ejemplo, ¿se acuerda de hoy el cartagenero famoso, el que hace un levantamiento en la matuna? Sí, pero los indígenas igual también se levantaron. Los indígenas también, pero digamos hubo unos indígenas que como eran menos avanzados en sus clases sociales, en lo que se llamaría la cultura y la organización social, con esos no pudieron, digamos los caribes están ahí presentes en su rebelión. El caribe rebelde era el único indígena que podían someter como esclavo o más igual, ¿cierto? Pero Memo, Memo, Memo tiene, se le pica la lengua para contradecir. No, no me pica, sino que, a ver, yo estoy más de acuerdo con lo que dice Voltero en El Cándido, de que el trabajo no es un castigo, el trabajo es la única manera de escapársele a la realidad y transformar la realidad, que es la conclusión a la que llega en El Cándido, porque si no, yo mismo me desespero, yo no soy capaz de mantenerme enfrentado a menos de que esté huyendo de la realidad, borracho, me drogo, cosas por el estilo, pero en sano juicio la única opción de que la realidad no me domine es que yo trabaje y la transforme. Pero te das cuenta si de pronto Volter, que nunca fue esclavista, más si había esclavistas franceses, digamos en el Caribe, ¿cierto? Estaría pensando en los negros, en que el trabajo forzado... A ver, no, entonces ahí viene, primero, cuando los, de acuerdo al padre Motolinia, pues a la crónica del padre Motolinia, aquí antes que mucho exterminio por armas, hubo más muerte por viruela. Y de hecho, cuando la viruela, que no se conocía en América, le daba a un aborigen, sentía fiebre, se enloquecía, se metía al río y salía con pulmonía. Y eso pues crea grandes mortandades. Y también el exterminio entre los mismos grupos indígenas. O sea, uno no puede entender a Cortés invadiendo Tenochtitlán sin la ayuda de la Malinche y de grandes ejércitos de la Malinche. Ahora, los que llegaron acá, pues realmente no tenían una cultura del trabajo. ¿Los españoles alguna vez han trabajado? ¿Usted tiene constancia de un español que haya trabajado? A ver, sí, sí, los moros y los judíos, sí, que los echaron. Bueno, es que España en 1492 y en 1620 expulsa a la clase media de sus territorios. ¿A los trabajadores? De los trabajadores. Orfebres, testileros, arrieros, o sea, los que movían el comercio. Por eso cuando uno lee el Quijote, es lo que queda de España. Un noble empobrecido que no sabía hacer nada y un campesino que más o menos le cuestiona la realidad a ese noble. Pero no hay clase media y aquí no llega clase media. Al no llegar clase media, no llega la cultura del trabajo. Te quiero aclarar algo. Los españoles cuando llegaron aquí, encontraron indígenas, dijeron, bueno, los vamos a esclavizar. Son inferiores a nosotros, no tienen nuestras armas, no tienen nuestra religión, que es la única verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Entonces, los vamos a hacer esclavos. Entonces, viene un defensor de los indios esclavos, que es el Bartolomé de las Casas, pero igualmente en España los esclavistas tienen a Ginés de Sepúlveda. Ese debate tan interesante y en el fondo lo que hay es la necesidad de un trabajo. Claro, no, es un... A ver, lo que hace Bartolomé de las Casas lo que hace es preservar la mano de obra indígena que no se ha sometido a esos niveles de explotación tan infrahumanos, ¿cierto? Porque ellos no están acostumbrados a trabajar. ¿Qué es lo que Sardela cuando llega al Valle de Aburrá? Ve, un poco de indígenas que sí trabajaban en unos tejidos, que tejían, que pintaban sus ropas, que tenían el algodón de una manera... Indios textileros, sí. Eran los industriales, ¿cierto? Industrial, indios. Pero con la llegada del conquistador aquí aquello se desarticuló. Y que con esas mismas ropas, ellos, muchos de ellos se van a... Eso es hermoso, ¿cierto? Porque es la epopeya, la primera epopeya del Valle de Aburrá. Estos tipos, en vez de someterse al extranjero, al invasor que viene con caballos y con pólvora, se ahorcan. Eso es... Con sus propios cabellos. Pero también, sus propios cabellos. Tuvimos que esperar 300 años para que los chavarrías volvieran a poner aquí textiles. Sí, pero mira que hay una cosa muy interesante en la crónica del Perú. De Cieza de León. De Cieza de León. Que realmente los primeros capítulos son sobre Antioquia, porque el Perú comienza en Santa Fe de Antioquia. Y en esos primeros capítulos va a contar sobre los dominios del cacique Notibara, que tenían casas de piedra, tejían, un comercio muy poderoso de sal y eran muy buenos agricultores. De hecho, los españoles primero no los atacan. Ni los atacaron, ni siquiera los pusieron a trabajar, porque no los dominaron a los indígenas del occidente antioqueño. Pero a los que sí dominaron, cierto, después los entregan en encomienda. Pero esto debo evolucionando, es decir, el trabajo de los indígenas cambia y viene el trabajo del negro esclavo, que es artesano, que es minero. Es decir, lo cruel es que un negro africano recién traído lo llevan a trabajar a las tierras frías, como es posible y como sobrevive. Pero no, pero hay... Un esclavo que viene del trópico lo llevan a trabajar las minas. Hay algo que es muy interesante con eso, en el mercado negrero, ¿a quién traían? Primero van a traer un montón de hombres congos, que son ganaderos. Son los que se van a encargar de mover el ganado por las costas, saben mover el ganado para que no pierda peso, lo saben criar. Y ahí nos queda otra palabra que es mondongo. Son tan buenos ganaderos que se comen los estómagos de la vaca y saben preparar esto. Además saben manejar las crías de ganado, saben de salar ganado, saben de pastos y esos son los primeros que llegan. Ese oficio también se lo habían enseñado antes a los indios, indios ganaderos. Los hubo también aquí en Aburra, los hubo en el Valle del Cauca. Pero tenían un problema, que el indio no era capaz de manejar el tamaño animal. No, no. Porque lo desconocía, ¿cierto? Yo lo que quiero que llevemos un comentario acerca de la evolución del trabajo. Ese trabajo se va especializando, ahí viene la división del trabajo. La división del trabajo. Hay unos negros que se convierten, ya no son esclavos en el sentido estricto de trabajar en las minas, ¿cierto? De sacando pues en esos aluviones o en los socavones el oro, sino que se van convirtiendo también en artesanos. Ojo que en eso hay una diferencia entre los artesanos españoles, los artesanos mestizos, los artesanos indios, los mulatos y los artesanos, digamos, de... Pero Reinaldo. Mira, había unos oficios artesanales que eran como decir ahora de élite o de clase alta, que eran de familias principales. Por ejemplo, los pintores, los esculdores, los plateros, esos eran oficios muy bien vistos y muy bien remunerados. Pero había entre los artesanos, un segundito, entre los artesanos también los oficios infames, y así los calificaron, artesanía infame. ¿Y cuál era la artesanía infame? Pues entonces está el carpintero, que es fundamental, el albañil, el picapedrero, el que carga... El barbero, el peluquero. Pero también está en ese sentido, el peluquero, mira que eso se va especializando en la colonia, y ahí también el trabajo va adquiriendo otro tipo de asumir. Muy bien, muy bien. Tenemos que redondear, tenemos que redondear el tema, entonces sabemos que una es la etapa del encuentro, y otra es el desarrollo en la colonia, en que los artesanos se tienen que organizar en gremios. Vamos a hacer un corte y tratemos el tema ya de la propuesta de un trabajo libre de los colombianos del siglo XIX. Continuamos en Don de Lenguas, hablando de la historia del trabajo en este país, algunas afirmaciones que ha hecho Reinaldo Espitaleta, no le han agradado completamente a Memo Ángel, y quiere hacerle una aclaración, ¿cuál es? No, no, no me han agradado, no, sino que es un faltante que hay previo a las artesanías, que va a producir ya el mestizo dentro de estas tierras. Primero que todo, en ese mercado negrero, promovido por portugueses, por españoles, van a llegar los grupos negros de Mali, que son mineros y fundidores de oro. De hecho, el rey de Mali en 1492 es tremendamente importante, dice Felipe Fernández Armesto, y por eso hay un rey mago negro. Es el nombre del rey de Mali, ¿cierto? Y van a venir los bantúes, de los que habla Jorge Isaacsen María, que son grandes agricultores y grandes conocedores de la caña. Pero hay una artesanía previa indígena, poderosa, local, que se hace con la hoja de iraca, con una serie de hojas lanceoladas largas, que permiten hacer bultos, permiten hacer canastos, permiten hacer zapatos. Porque los españoles traen, y vale la pena notar aquí, que los españoles que vengan a América son ustedes. Esos españoles no se fueron en un vuelo de Iberia a las nueve de la noche, ¿cierto? El que venía se quedaba, además era mejor quedarse que devolverse para España. Ahí estaban quemando gente, morían de hambre, etc. Pero el tema que estabas tocando tiene que ver con los esclavos de entrada legal. Lo que pasa es que Inglaterra, los ingleses le dieron una puñalada a España en el Caribe, al tomarse Jamaica, y entonces desde Jamaica ingresó. Son investigaciones que están haciendo historiadores en este momento. Tengan en cuenta esto, amigos televidentes. Hay investigaciones históricas en este momento que están montando, mostrando el influjo de los esclavos entrados de contrabando desde Inglaterra, que posiblemente tenían una religión protestante, vienen con una mentalidad diferente, y entran por el río Atrato o entran por el río Cesar de contrabando. Esos apenas están siendo investigados en este momento, pero todas estas crisis en el trabajo, todas estas crisis nos llevan a tiempos de independencia y entramos al siglo XIX en que, hombre, hay unas reformas en donde se le plantea a la gente, bueno, ¿quieren libertad de trabajo o seguimos afectados a los gremios? Que la gente tenga que pedir permiso para trabajar o hay libertad para todo el mundo. Deciden los liberales que no, que todo mundo tiene libertad de trabajo. Luego, entonces, hay que suprimir la esclavitud. No la inventan los liberales, sino que es un proceso que viene desde muy atrás. Pero hay algo antes que son los comuneros. Los comuneros eran gente que hacía pequeños oficios, eran artesanos. De hecho, van a haber varios levantamientos. Y no solamente entran hombres negros de contrabando. Aquí entra de contrabando moriscos, luteranos por montones, conversos. Y esos sí traen oficios. Esos traen oficios, obviamente. Esos zapateros, esos tejenes, saben hacer casas. Pero esos se quedan en el Caribe. Esos no ingresan, digamos, a la tierra firme. Bueno, hay unos negros musulmanes también, aparte de negros protestantes, los yurúas musulmanes. Acuérdate que de todas maneras, ese mercado de esclavos, en la medida en que hubo rebeliones negras de esclavos y marrones, entonces para evitarlas siempre, entonces del norte de África traían unos, de la mitad de África otros, del sur de África otros, y los mezclaban de modo que no se entendieran para que precisamente no se pusieran de acuerdo para esos levantamientos. Pero digamos las reformas borbónicas, y hay que tocarlas aquí porque tienen que ver con el esclavo, con el trabajo, con los indígenas, y con una cosa que tienen que ver, la rentabilidad de las colonias, para qué sirven las colonias, qué plusvalía van a producir. Entonces vienen todas estas reformas y van a llegar a Colombia gentes como Francisco Silvestre en esta región de Antioquia y Moni Velarde, el visitador, que van, digamos, a transformar en otro sentido rentable. Sí, pero hay que advertir también, muchachos, que una cosa es la esclavitud en Antioquia, que era antieconómica, y otra cosa es la esclavitud en el Sinú, o en el Valle del Magdalena, o en el Valle del Cauca, que allá sí era altamente rentable. Entonces comienza a haber una diferenciación respecto del trabajo, del rendimiento, de la utilidad. La mano de obra esclava en Antioquia no es tan importante como en estas zonas de la caña. Ni era tan rentable. Pero mira, hay un asunto que no podemos perder de vista. Entonces, ¿cuándo viene la cosa de la abolición de la esclavitud cuando deja de ser rentable? Eso ni siquiera que es porque sean muy condescendientes, ni muy humanitarios, ni porque tengan unas ideas muy liberales que poco las tenían aquí en Colombia. Son razones económicas. Son razones de rentabilidad, de economía, de pesos, porque sale más caro tenerlos como esclavos que libres. Entonces ahí es importante tocar un tema que lo tocamos aquí en Don de Lenguas tangencialmente. Cuando ya el trabajo es libre, cuando la gente no tiene que afiliarse en gremios, entonces es necesario educar las clases populares. Sí se crean las famosas escuelas de artes y ofensas. Pero son pequeñas ciudades, porque las fincas, la gente es como los animales. De hecho, yo llegué a conocer a un campesino costeño que no conocía el dinero. Estoy hablando hace 30 años, ¿cierto? No conocía el dinero, lo habían mantenido endeudado todo el tiempo y pagando la deuda no sabía que era un billete. Pero volviendo a esto, Felipe IV, el primer Borbón, que era una especie... Nos estamos devolviendo en el tiempo. Sí, porque es el que plantea el tipo de trabajo que se tiene acá. Dice Nina Friedman, un libro muy lindo. Dice, la ley de Felipe IV era, y trabajarán de sol a sol. De sol a sol. Y esa fue como la idea del trabajo que tomamos nosotros. Por eso son sociedades donde no hay ocio, donde se exalta el trabajo con una ley para esclavos. Y no había descanso, no había vacación. Y el tiempo ahí, eso es muy interesante, porque el tiempo es religioso. El tiempo incluso se trasladan las horas canónicas de los conventos a las cosas del trabajo. Trabajar de sol a sol en momentos en que solamente había de pronto una antorcha, una velita. Era desde el alba hasta el ángel, hasta las seis de la tarde, de sol a sol. Y ese tipo de jornadas se va a mantener en buena parte del siglo XIX en Colombia. Eso va a cambiar por muchas circunstancias. Yo te voy a dar la palabra ahora, Reinaldo, te voy a dar la palabra, porque necesito que toquemos o incitemos a los televidentes a preguntarse qué estaba pasando aquí. Después del medio siglo, cuando se crean ya escuelas de ingeniería, escuelas de abogacía, escuelas de medicina y escuelas de artes y oficios para que la gente tenga un empleo. Una gran preocupación que tenían los gobiernos de época aquí. Los de hoy no son eficaces en esa materia respecto del trabajo. Entonces, el trabajo comienza en los jornaleros, comienzan las mujeres a trabajar, no a cobrar, pero sí por lo menos a trabajar, comienza el trabajo de los niños, que tampoco cobraban, sino que cobraban sus padres, etcétera, hasta que llegamos ya al siglo XX en donde hay una crisis, efectivamente una crisis, unas protestas, unas aperturas económicas hacia el mundo, un precapitalismo, una preindustrialización, y allí es donde ya se asoma un poquito el trabajo obrero. Pero hay un asunto que no deberíamos dejar en el aire. ¿Vamos para un corto o que no? No, porque hay un asunto de los... Claro, en los pueblitos, en los campos, en la parte rural, pues no había esa mano de obra calificada, pero digamos ya en las villas y en todas estas ciudades, en estos pequeños villorrios, ya sí se empieza a calificar la mano de obra. Y mira que, por ejemplo, aquí en Colombia hubo una cosa sensacional y que muchas historias la mantienen como ocultas, y es la de los artesanos, ¿cierto? Esos artesanos de las sociedades democráticas a mediados del siglo XIX, eso es muy importante porque es que van a hacer toda una revolución los artesanos de José María Milo, eso no lo podemos dejar a un lado, que muchos de ellos los van a mandar para Panamá, donde desaparecen todos esos artesanos que se levantaron, que se tomaron el poder durante nueve meses, más o menos fueron los artesanos de José María Milo, las sociedades democráticas, esos en contra del libre cambio, eso es muy importante a mediados del siglo XIX, y cuando ya José Hilario López había decretado, por lo que les decía, por una medida económica, la liberación o la abolición de la esclavitud. Y de los gremios. Claro, y viene toda esta cosa de los gremios, que eso es fundamental, y ahí sí empiezan, por ejemplo, aquí aparecer las escuelas de artes y oficios. Una, van a tener unas intenciones ideológicas, no podemos perder de vista que también va a haber unos mecanismos o dispositivos de control de esos artesanos que son peligrosísimos, no solamente porque trabajan muy bien, sino porque ideológicamente son gente ya ilustrada, ya han leído precisamente a iluminados como Voltaire, esto se puede decir. Es decir, ¿a qué en Medellín se tradujo Marx? Claro, aquí en el siglo XIX. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuál? Estas escuelas de artes y oficios, tampoco es que presten una educación interesante, hay que esperar a que lleguen un montón de inmigrantes extranjeros, que sirven de maestros y toman aprendices. La panadería, o sea, aquí nunca se desarrolla una panadería hasta que llega gente de Europa. Y vean las consecuencias. Y enseña a hacer, claro, enseñan a hacer lo que aquí se llama la parva, llegan maestros zapateros y toman aprendices para aprender a hacer zapatos. Entonces, redundíamos porque entonces estas escuelas de artes y oficios... Los empresarios no aparecen acá, llegan los, por ejemplo, los alemanes a montar cervecerías, los judíos a montar textileras. Eso sí, y tiene que ver todo con el trabajo. Entonces, ya a partir del año 86, o del año 87, son los clérigos extranjeros los que entran y fundan y cambian también la otra parte del trabajo. Pero yo quería redondear mi vida de la Escuela de Artes y oficios. Pero nos tenemos que ir a cortes, mi querido Reinaldo Espitaleta. Un segundito en la próxima sección de Donde Lenguas puede usted aflojar su lengua y decir lo que le dé la gana. Hoy en Donde Lenguas continuamos escuchando la lengua floja de Memo Ángel y de Reinaldo Espitaleta a propósito del trabajo en Colombia. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está evolucionando? Vamos en el siglo XIX y vas a hacer una aclaración. Las escuelas de artes y oficios son interesantes por muchas cosas. Primero, porque buscan esos dispositivos de control y vigilancia de un poco de artesanos que puede que no sepan mucha técnica, pero sí son gente que está en pro de la rebelión, de los alzamientos, de que no se les domine. Y aquí, por ejemplo, Pedro Justo de Río, que sabe de eso, hace la Escuela de Artes y Oficios y, por supuesto, ya no con profesorcillos españoles, sino con gente que viene de Norteamérica, con profesores ingleses, con Enrique Hausler, que es alemán, con profesores de mecánica, ¿cierto? Con unos tipos que saben de construcción, que saben de la forja de hierro y, por supuesto, eso es interesantísimo para promover y elevar el nivel de la mano de obra. Pero, por otro lado, eso era para los del pueblo, ya me voy a decir para la gente raza, las élites no se meten a las escuelas de artes y oficios y, por eso, más tarde van a convocar a todos los otros para que piensen cómo vamos a aprender aquí ingeniería, cómo vamos a aprender a producir mejor en la cosa de minería, porque vamos a tener unas minas tan tremendas como el Sancudo. Estoy en desacuerdo. Cuando usted dice que las élites no se untaban de las escuelas de artes y oficios, te voy a mencionar tres casos. Juan Lalinde, todos metedados los Rodríguez, que entraron como artesanos y salieron como arquitectos, te voy a mencionar a Manuel J. Álvarez Carrasquilla, te voy a mencionar a un joven de Barbosa, que era carpintero, que se llamaba Alejandro Echavarría. Alejandro y Rudecinto Echavarría, en estas escuelas de artes y oficios, pensaron, sabían el oficio, pensaron en la técnica, pero además, bueno, pero no. Y afortunadamente, son casos individuales, pero no una política. Es decir, es una política del Estado de Antioquia para que esa mano de obra se califique, y no son las élites. Estoy hablando de ese caso. Aquí llega muy tarde los politécnicos y todo eso, que lo creó Napoleón. Es una invención napoleónica. Aquí hay varios problemas. Primero, la élite es fisiócrata, vive de la tierra. Aquí se estudia para ser importante y no para saber. ¿A qué época te está refiriendo? Son muy poquitos los que tú mencionabas, por eso decía, eso es casi una enfermedad, eso es una minoría, que se preocupan por la técnica, pero el resto no. El resto tiene títulos, pero no saber. Y eso hasta hoy en día, ¿cierto? Yo comparto esa afirmación. Ese es un problema grave, porque el conocimiento es el que desarrolla el trabajo. Sí, pero mira, no podemos... Perdóname, Memo, no. Eso está muy bien, que son fisiócratas y que la tierra es un elemento clave en la riqueza, pero aquí también todos estos ricos, que son comerciantes, que son mineros, que después va a aparecer la caficultura, que son importadores, esa acumulación de capitales, es la que va a llevar a que muchos ricos, y le voy a poner un caso, los del Partido Conservado, es que ni quiera son liberales, Mariano Ospina Rodríguez, que es uno de los conspiradores contra Bolívar, etcétera, etcétera, y que llegan aquí a Antioquia, y ellos dicen, sí tenemos que saber, pero qué es lo que vamos a saber nosotros, mis hijos, no van a estudiar ni literatura, ni van a estudiar ni poesía, que era abundaba en Colombia, ni van a ser novelistas, sino que van a ser ingenieros, no van a estudiar filosofía, sino una cosa productiva, y aquí no tenemos dónde estudiar ingeniería, y los mandan para afuera. Reinaldo, en conclusión, vamos a pasar de unos oficios, exactamente, de unas artes, a algo superior, que es un pensamiento matemático, a desarrollar el ingenio, y la técnica, y ya después nos vendrán unas comunicaciones, unas comunicaciones modernas. había una división del trabajo, y una división de los saberes, y por eso los artesanos siempre se han oponido, a que solamente ellos son para prepararse, para pegar la aderir, o para hacer una mesa. En la Carta de Libertad del País, de Independencia, no se habla por ningún lado de la libertad de empresa, por ningún lado. Eso es de los ingleses, querido. Claro, pero es que eso es lo que desarrolla el trabajo. O sea, nosotros vamos a seguir dependientes, de la producción extranjera, vamos a seguir vendiendo recursos, pero no transformando los recursos, porque dentro de la misma Carta de Independencia, a nadie le interesa crear empresa. Entonces, si salen, como dice Reinaldo, estudian en una parte, estudian en la otra, sale gente muy brillante, como en todas partes, pues algunos son inteligentes, pero la creación real de trabajo a nivel nacional no se da. Por eso Antioquia termina desarrollando unas actividades de trabajo para autoabastecerse, pero no para sacar excedentes de producción hacia afuera. ¿El resto de Colombia qué? ¿Los santanderes? No, los santanderes son tremendos, porque estamos hablando de los artesanos, de los comuneros, santanderes, digamos, porque se convierte como una suerte de cuna de la independencia. ¿Por qué pequeños propietarios? Porque son pequeños propietarios, porque están además esos indígenas, los guanes, que son tremendos para la artesanía, para la confección de muchas cosas. Hay un poco de mujeres metidas en la producción, por eso no es raro que allá vayan a aparecer unas mujeres muy tremendas. Claro, la cosa del tabaco, entonces ese comercio, porque eso ponen a los impuestos, los de Santander. Entonces concluyamos, era necesario entonces tener un trabajo libre, no más esclavos. Los indios no van a ser esclavos, los negros hay que libertarlos, entonces no hay más esclavitud y hay un proceso de manumisión lento, etcétera, para que no vamos a tener una guerra entre nosotros y lo demás. Y vamos, va surgiendo un proletariado masculino, femenino y femenino, tanto en los centros urbanos como en el campo. Lo que no son capaces de hacer la revolución, lo hizo la desamortización del Salmos, que era más el código civil en su libro quinto de las sucesiones. Pero vamos a llegar a un cambio fundamental en este país, y es que el proyecto federalista fracasó, y llega Núñez con la iglesia y con los conservadores, y monta un proyecto desastroso en mi opinión, ustedes pueden opinar lo contrario, tienen toda la libertad, que se llamó la regeneración, como si el país se hubiera degenerado, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las clases trabajadoras? De ahí en adelante, Núñez reconoce algunos derechos, pero le entrega la educación, y la instrucción pública, se la entrega a la iglesia, y entonces ahí vienen comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, a enseñar oficios, ya desde el punto de vista católico, confesional, porque ya existe el concordato, y la alianza Estado-Iglesia, pero déjame hacer una caracterización, entonces internacional, porque desde lo contrario no podemos entender este fenómeno del trabajo, ya la revolución industrial, Inglaterra, ya las revoluciones digamos liberales, pero las restauraciones monárquicas también se han dado en Europa, y en medio de todo eso están los, eso que podemos llamarse el proletariado, mira que es que en 1848, Marx y Engels sacan una cosa que llama el manifiesto comunista, que es fundamental, es un llamado a los obreros del mundo, un asunto internacional sobre la globalización, a que se unan en contra del capitalismo, y ya aparecen los sindicatos, ¿Jamás serán vencidos? No, ya aparecen los sindicatos, estoy hablando de un asunto histórico, no ideológico, los sindicatos, ya vienen los trabajadores de muchas fábricas, no solamente en Europa, sino en los Estados Unidos, fábricas textileras, metalúrgicas, etcétera, luchando por sus derechos, contaminantes, ya no trabajando de sol a sol, como decía Memo ahora, es que vamos a trabajar no de sol a sol, si vamos a tener unas jornadas racionales, ya aquí no estamos con los tiempos y los horarios de la iglesia y de la religiosidad, ya solo son horarios de producción y de productividad, pero a los cuales nosotros también debemos oponernos, hay que racionalizar todo, ocho horas de trabajo, ocho horas para el descanso, la familia y ocho horas para el ejercicio del ocio, que puede ser la educación, que puede ser la lectura, que puede ser... Vamos redondeando, vamos redondeando, entonces hay una influencia europea, en donde no había indios, no había negros esclavos, pero otra es la situación, digamos en América y en la Colombia, que teníamos en el siglo XIX, ¿y eso cómo se manifiesta aquí? Que a la iglesia no hay que tenerle tanto miedo ahí, León XIII, escribió una encíclica que se llama Renum Novarum, sobre las nuevas cosas, y dentro de esas nuevas cosas está la industrialización, a eso vamos, y van a venir un montón, la última sección que vamos a tocar nosotros hoy, en donde lenguas, porque vamos a un pequeño corte, déjenme explicar eso, que es... Renum Novarum, claro, es que ustedes son de la Bolivariana. Amigos, en donde lenguas, estamos concluyendo ya el programa, con una temática muy interesante sobre la historia del trabajo en Colombia y tocaron la influencia europea, pero Memo Ángel quiso hablar de un papa que es muy mencionado por allí, con una encíclica que se llamó La Rerum Novarum, influencias directas y concretas sobre el trabajo en Colombia en el siglo XX que hubiera tenido La Rerum Novarum. A ver hombre, cuando León XIII es que La Rerum Novarum muchas comunidades religiosas nuevas aparecen, por ejemplo en Italia como los salesianos y los salesianos van a llegar a Colombia a enseñar las técnicas de trabajo porque el interés, por ejemplo, de León XIII era que a partir del obrero se creara una clase media que es la clase media que después vamos a ver en Europa, ¿cierto? No es el obrero desprotegido y tú que eres historiador debes tener en cuenta que los primeros sindicatos en Medellín se hicieron, lo hizo la iglesia y un periódico que funcionó. Sí, el obrero católico. El obrero católico, había una mentalidad de trabajo dentro de unos esquemas obviamente religiosos. Lo opuesto a la vieja protección, al trabajo y a la educación técnica de los liberales radicales, yo creo que usted no está de acuerdo, usted está haciendo mala cara a lo que dijo. No, mira, La Rerum Novarum, una encíclica muy interesante porque además ahí la iglesia se pone a pensar y tiene que tener una doctrina social porque si no, sus feligreses se le van a ir, eso tiene ese sentido, por eso hay papas y gente especializada en esos asuntos, es una reacción contra todas esas luchas obreras del mundo, contra los sindicatos, el marxismo, entonces el marxismo nos está proponiendo una serie de asuntos sobre el socialismo, la riqueza, la repartición de la plusvalía y entonces la iglesia se tiene que pellizcar, claro, y aquí llegan con eso. Es un ayornamiento. Y entonces la regeneración de Núñez y todo este nuevo estado en Colombia le va a servir también a esa propuesta de la iglesia, la alianza concordato-estado y es lo que van a aprovechar los modelos empresariales de Colombia, no solo el de aquí que es tan interesante, el de Antioquia, sino el barranquillero, el de Bogotá y el de Cali sobre todo. Bueno, eso es concluyendo, concluyendo, concluyendo. Hay unas libertades de asociación, ya no hay más esclavos, etcétera, por un lado, por otro lado hay una mirada liberal sobre cómo preparar a los artesanos y luego viene una mirada conservadora. Al mismo tiempo, coetáneamente en Europa surge el marxismo, una doctrina muy interesante de carácter social y viene la respuesta de la iglesia con un papa al que acusaron de ser liberal y de ser socialista. ¿Cierto? Se llamaba León XIII. León XIII, ¿cierto? Las consecuencias de estas miradas, de las dos, porque se confrontan las dos, se concluye en una libertad de asociación, se concluye en la necesidad de unas pensiones, en que hay unos accidentes de trabajo, ¿qué es en lo que trabaja Rafael Uribe? Hay accidentes de trabajo en el campo cuando Colombia era muy campesina, hay un derecho de huelga, hay una libertad de que la gente se asocie y entonces ahí nos surge una mujer, ahí sí aquí en Antioquia, qué pena tener que hablar de Antioquia, María Cano Márquez. Claro, pero antes de hablar de María Cano, digamos toda esta legislación laboral y estos códigos que tienen que ver con los trabajadores son producto también de la lucha de los obreros, por eso estábamos hablando de los tres ochos, eso no es gratuito, ni es una obra caritativa, ni es producto de la filantropía posible de los empresarios. ¿Qué es lo de los tres ochos? Los tres ochos es lo que acabamos de expresar en Europa y en los Estados Unidos. Es la ley de los tres octavos. Los tres ochos son ocho horas para trabajar, no 14 ni 15 horas. Van ocho. Ocho horas para el estudio, el ocio, el ejercicio de la mente. Van otros ochos. Y ocho horas para un descanso. Para la recreación. Ocho por tres, 24. Claro, vos dormís ocho horas, hay gente que duerme más de ocho horas, pero esos ochos son así para el descanso. Entonces todo eso se va a reflejar, por supuesto, también en América Latina, esas luchas de los mártires de Chicago a fines del siglo XIX. Pero estos tres ochos. Y en Colombia, y estos tres ochos van a ver aquí una serie de elementos, ¿cierto? Como por eso vamos a llegar a María Cano y vamos a llegar a esas obreras de Bello, de la fábrica de tejidos de Bello, a Ignacio Torres, a Ignacio Torres Giraldo, a todos los que hicieron los sindicatos de las petroleras en el río Magdalena. Claro, porque ellos trabajaban más de ocho. Pero trabajaban todo. Trabajaban más de ocho, pero estaban reivindicando eso. O sea, los ocho, ocho, ocho son solo un proyecto, más no una realidad, es un proyecto. No, no, era la ley de los tres octavos, ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio, ocho horas de sueño. Querido, ¿y por qué lo llamas ley si no era una ley? Si era una ley, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Aquí no? No era ley. Ah, no, pues que aquí es raro que hay algo que funcione. Pues para que no salgamos del tema, estamos redandeando el tema del trabajo entre nosotros. ¿Qué viene de la protesta? No, pero espérense un segundo, porque cuando esa ley opera, cuando se industrializa Medellín y se respeta, es cuando Medellín genera cultura, porque la cultura solamente aparece con un soporte industrial poderoso. O sea, gente que trabaja ocho horas de manera efectiva, gana bien y consume cultura. Y aparece la gente que trabaja en la cultura. Pero para nosotros, lo que pasa es que aquí, para llegar a los tres ocho, se demoró mucho. Hubo que las muchachas de Bello y la huelga de señoritas, porque eran 400 obreras y 100 trabajadores, y ya salen a una huelga también, porque es que trabajaban todavía de sol a sol en 1920, todavía trabajando de sol a sol, cuando esos ya los europeos y los norteamericanos habían logrado que se estableciera eso que tenemos ahí. Había ya reconocido el derecho de huelga. A eso quiero ir. A eso quiero ir. Y se crearon unas inspecciones del trabajo para proteger menores y para proteger a las mujeres. No solamente las niñas, sino las mujeres solteras, porque aquí había una situación absurda en Colombia, y es que las mujeres no tenían derecho, tenían deberes, trabajaban las niñas, trabajaban las viudas, trabajaban las solteronas, trabajaban las muchachas, pero el salario lo recibían el marido, el papá, el amante, o cualquiera, pero no ellas. Claro. Entonces, hubo necesidad de proteger el trabajo de las mujeres y ahí está María. Y ahí ya, con el tema de los tres ochos, viene el descanso dominical. Entonces, lo que tenemos es un mundo de normas, de conquistas conseguidas, no solamente en el campo, sino en la ciudad. Y de movimientos obreros. Es que no solamente la iglesia forma sus sindicatos para controlar eso, sino que mira, que es que el primero de mayo aquí la iglesia y el modelo empresarial no dejan celebrar el primero de mayo, entonces se van de paseo. O sea, vamos a hacer una misa campal. Mira que entonces los trabajadores también están diciendo, no es que el primero de mayo se ha decretado como un día internacional de los trabajadores y hay que respetar eso. Solamente eso no lo cumplen ni los gringos, o sea, los estadounidenses y los canadienses. El resto del mundo celebra el primero de mayo, que son las luchas generalmente de los tres ochos que aquí en Colombia empiezan a hacerle agitación. Pues María Can, una señora importantísima. Les quiero advertir, amigos, que todas estas conquistas laborales de los trabajadores colombianos en parte se soportaron porque Colombia adhirió a la OIT desde los años 20, cuando está María Cano aquí alborotando este cotarro con sus viajes a la zona de la primera. Y no solo alborotándolo y no escribiendo, es que lo de la cultura de esa señora funde una revista, la revista CIRAN, CIRAN, en Medellín y escribe poesías y cuentos y eso es interesantísimo. Pero yo quería aclarar algo, aquí las conquistas que se logran, se logran incluso antes que los Estados Unidos. Así es simple. La lista de los esclavos. Los avances que hay acá, de hecho, pues ahora tenemos una salud mejor que la de los norteamericanos, pero también hay que mirar el trabajo desde, no solamente desde los grupos obreros, sino desde los grupos que producen conocimiento con una pregunta, ¿qué pasó con el trabajo para que no produjéramos conocimiento? Porque el conocimiento es fruto del trabajo. Entonces ahí viene como una pregunta, con todo lo que logramos, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Retrocedimos dos siglos otra vez? No, en ese modelo empresarial que empieza en 1902, pongámosle esa fecha que es cuando se... La primera industrialización hay unos elementos del conocimiento muy importantes. Alejandro López es uno de los ingenieros que ya los tiempos de producción son distintos, introduce la contabilidad, teorías administrativas, teorías sobre el trabajo. Eso es muy interesante desde esa perspectiva de que la cosa no es espontánea. Alejandro López, hijo de artesanos y nieto de artesanos de los astres chispas que llamaban aquí. Y rechazado por la sociedad. Rechazado por la sociedad y lo importante entonces aquí es que precisamente un hombre como Alejandro López trabaja como ayudante de sus papás en el taller de artesano, desastre, pero al mismo tiempo estudia ingeniería y después pide que se aplique la ingeniería y la administración a la política. Ese es un buen ejemplo. El otro buen ejemplo es que se cogen todas estas conquistas laborales y apenas en 1950 logramos codificar todo aquello y un código que es sustantivo del trabajo. Colombia en esa materia siempre ha estado nunca a la moda sino a la penúltima moda. Aquí entonces hemos redondeado en que a ver, hemos hecho un paseo rápido de todas maneras desde el trabajo de los indígenas, el trabajo de los negros, el asunto de los artesanos, negros, mestizos, mulatos, es decir, de las mezclas raciales y llegamos entonces a la necesidad de suprimir la esclavitud, de dejar el trabajo libre, de suprimir los gremios, de permitir ahí sí el libre trabajo para todos, la libre asociación, la formación de los sindicatos, las conquistas laborales y finalmente un código sustantivo del trabajo que ha tenido modificaciones, reformas y que el trabajo cada vez en Colombia que en Antioquia se volvió virtud después de que al principio dijimos bíblicamente un castigo y en Antioquia una virtud el trabajo ha desmejorado para los obreros y para en general la gente que trabaja mira que de los tres ochos ya no tienen las horas extras ya todo es por contrato la estabilidad laboral se ha atropellado hay una suerte de desafueros contra ese tipo una sociedad donde el trabajo sea claro produce clase media si desaparece la clase media ese trabajo que estamos haciendo está malo y muy pocos están accediendo a él muy bien Don de Lenguas les expuso hoy el tema sobre la historia del trabajo entre nosotros buenas noches de Lenguas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.